La presa apareció en las sombras, parecía ser todo lo que la criatura había deducido por el sonido de sus pasos. Era alto y de hombros anchos, su cabeza era un borrón sin rostro en la penumbra. Iba vestido con un abrigo oscuro y pantalones como los que cualquiera podría usar. Sus pasos sonaron con la seguridad de alguien que no tiene nada que temer y que nunca ha soñado con criaturas agazapadas en la oscuridad. El monstruo no pudo esperar más, saltó de su emboscada de sombras elevándose sobre el extraño. El desconocido cayó hacia atrás indefenso, como lo habían hecho otros, y el asaltante se inclinó sobre la garganta desnuda que brillaba de la manera más tentadora. Desorientado y consternado, sintió como la presa lo arrojaba lejos. Lo había obligado a retroceder, a caer tambaleándose. Tal vez por la sorpresa que recibió, la criatura se transformó de nuevo reanudando su forma humana y cuando comenzó el cambio, escupió varios colmillos rotos. El extraño se puso de pie aparentemente ileso. Se adelantó sobre una grieta de luz de luna reveladora, agachándose, flexionando sus dedos de acero. ¿Quién? ¿Qué eres? Dijo el monstruo. El extraño no se molestó en responder. Mientras avanzaba, cada sinapsis de su cerebro informático confluía en un mensaje condicionado, traducido a los términos binarios más simples. Pelleroso, no humano, mata. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe. Del otro lado, del espejo. Lo que escuchamos al principio es un fragmento del cuento titulado Monstruos en la noche del escritor norteamericano Clark Ashton Smith, publicado originalmente en 1954 en la revista llamada The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Ciertamente es una de mis historias favoritas de este escritor, pues en ella combina las antiguas leyendas de hombres lobo y vampiros con la ciencia ficción moderna. El relato nos sitúa en un año indeterminado del siglo XXI, donde coexisten los monstruos tradicionales que habitan en el campo, junto con otras criaturas que existen en las grandes ciudades y que para ellos son solo un mito. El protagonista, después de transformarse, ataca a una posible presa, pero la víctima resulta ilesa y es cuando el monstruo descubre que su presa es una de esas criaturas extrañas de las que solo había escuchado hablar, producto de una magia nueva y más oscura, la ciencia y la tecnología. Básicamente, el autor nos plantea la idea de que la modernidad se ha convertido en el monstruo para los monstruos. Bien, es así que comenzamos con esta emisión, donde a petición de José Collado, a quien por cierto le mando muchos saludos y le doy las gracias por seguir tan de cerca el canal, trataremos un tema fascinante acerca de una criatura híbrida entre hombre lobo y vampiro. En las leyendas de países de Europa del Este, que son la base de la mayoría de las creencias occidentales sobre hombres lobo y vampiros, estas dos criaturas siempre se han vinculado estrechamente, ya que en las historias originales, si un hombre lobo no era eliminado de forma adecuada y simplemente se le enterraba sin cortarle la cabeza o incinerarlo, este resucitaría como un vampiro. Y como lo comentamos en emisiones anteriores, en Serbia la palabra Volkotlak, con algunas variaciones en su pronunciación como Varkotlak en Rumania, Volkotlak en Eslovenia o Wilkotlak en Polonia, se usa para referirse tanto a un vampiro como a un hombre lobo, pues se considera la misma criatura. Pero es importante dejar en claro que este término no se refiere a un ser mitad lobo mitad vampiro, sino que se usa la misma palabra para referirse a ambas especies indistintamente. Sin embargo, en la actualidad la palabra Volkotlak, junto con Bywolf, Werepire, Bangwolf, Lycanvampiro o simplemente híbridos, se han popularizado para referirse a criaturas que son una mezcla entre ambos. Antecedentes En realidad en las leyendas antiguas no se encuentran referencias a un ser con estas características. Si bien se cuenta, como ya lo comentamos, que existían hombres lobo que terminaban transformándose en vampiros, ya fuera por no eliminarlos como se debía, o que se trataban de tapas que sufrían naturalmente, algo así como la metamorfosis de la mariposa, a decir verdad no hay antecedentes de una criatura con las capacidades combinadas de estas dos especies. Algunos atribuyen su existencia a la prolífica imaginación humana, que se pregunta cómo sería un híbrido entre estas dos poderosas criaturas, pero algunos otros afirman que este ser existe, e incluso mencionan sus características, sus fortalezas y sus debilidades. Tipos de Volkotlak Los entusiastas de la existencia de este extraordinario ser, explican que existen dos tipos de Volkotlak, los que son creados y a los que denominan puros. Los híbridos creados Los que son creados pueden ser de dos clases. El primero se trata de un hombre lobo que al ser mordido por un vampiro y no logra sanar, muere, pero resucita con algunas características vampíricas. Pierde la capacidad de convertirse en hombre y se mantiene en su forma de lobo todo el tiempo. Puede alimentarse de manera normal, no solo de sangre, pero hereda la sed insaciable del vampiro, es decir, desarrolla un tipo de adicción a ella, sin embargo no es necesario que la consuma. Adquieren la debilidad del vampiro a la luz solar, pero no es suficiente para matarlos, únicamente es sumamente doloroso exponerse a ella. Su fuerza y habilidades no cambian, es decir, siguen teniendo las mismas capacidades con las que contaban antes de ser transformados, pero ahora son conscientes de sus actos en todo momento, a diferencia de los hombres lobo comunes que no recuerdan lo que hacen cuando sufren la transformación. Aunque no se vuelven inmortales, su longevidad y capacidad de curación se duplican y su debilidad a la plata desaparece. Físicamente su apariencia no cambia mucho, solo sus colmillos se vuelven más grandes y filosos, pierden masa corporal y el pelaje disminuye o en algunos casos deja de estar presente. La segunda clase son los vampiros que son infectados por la mordida de un hombre lobo. Estos no se ven afectados de inmediato, sino que experimentan el cambio en la siguiente luna llena, transformándose en una criatura con características similares a las del hombre lobo. Una vez que sufren el cambio, son mucho más grandes, más fuertes y más hábiles que un licántropo común. Incrementan su velocidad, sus sentidos y su ferocidad. Mientras se encuentren en este estado, tienen la desventaja de perder la conciencia de sus actos, pero de forma instintiva, antes de acabar la noche se resguardan en algún lugar oscuro para protegerse del sol. Una vez concluido el efecto de la luna llena, regresan a su forma original con algunos cambios físicos, se vuelven más corpulentos y aumentan su estatura. Conservan la misma necesidad de alimentarse únicamente de sangre y la cualidad de ser inmortales, pero serán susceptibles a la plata y después de la primera transformación, seguirán sufriéndola en cada luna llena. Los sabedores del tema afirman que el Bulcotlac ha existido desde siempre, y aunque no mencionan cómo surgieron, especulan que desde un principio los especímenes de estas criaturas fueron muy escasos. Se tiene la creencia que su forma de reproducción se basa en transmitir su información genética por medio de su saliva aplicada directamente en el torrente sanguíneo, en otras palabras, a través de su mordida. Según esta teoría, el producto de su reproducción no nace, sino que solo adopta las características del Bulcotlac. Debido a esta peculiar forma de reproducción, necesitaban de organismos de otras especies para poder propagar su estirpe. La mayoría de estas no resultaron compatibles con esta forma de reproducción, y al no soportarla murieron, pero hubo dos que sí lograron resistir esta simbiosis. Como ya lo imaginarán, fueron los humanos y los lobos. Se dice que físicamente estas criaturas son muy parecidas a los humanos, pero con una estatura muy superior, sumamente corpulentos, garras extremadamente afiladas, con orejas puntiagudas, dientes afilados, su piel es casi impenetrable, y hay quienes dicen que algunos cuentan con alas. Son criaturas nocturnas, con una visión y oído superior a cualquier ser vivo. Su alimento principal es la sangre, y a pesar de ser inmortales e inmunes a enfermedades, además de tener una capacidad de regeneración extremadamente alta, sufren de una alergia a la plata y a la luz solar que podría acabar con ellos si se exponen en periodos prolongados. Al contrario de la luz solar, la luz de la luna los fortalece, incrementa sus capacidades al 100%, en especial cuando la luna está llena, pero también les provoca una especie de intoxicación que en ocasiones los hace perder la conciencia, algo parecido a los efectos del alcohol. Se piensa que debido a su condición de inmortales, los primeros Bulcotlac que surgieron siguen siendo los mismos que en la actualidad existen, y por su escaso número, es muy difícil que alguna vez alguien se tope con ellos. UN ANCESTRO EN COMÚN Dado a estas características, muchos consideran a este ser como el ancestro en común responsable de la aparición de los vampiros y de los hombres lobo. Ya que conocemos los rasgos peculiares de este ser, es fácil deducir cuáles de ellos fueron adoptados por las especies compatibles. Por un lado, la mordida en los humanos no cambió mucho su aspecto, pero sí les heredó la sed de sangre, la inmortalidad, la aversión al sol y la fuerza resultando en los seres que ahora conocemos como vampiros. Por otro lado, la mordida en los lobos cambió su morfología, resultando en una criatura con aspecto humano, pero que al estar expuesta a la luz de la luna llena, sufrió una metamorfosis, regresando a algo parecido a su aspecto original. Alérgicos a la plata, extremadamente fuertes, con una piel impenetrable y capaces de regenerar su cuerpo de manera casi inmediata, si bien la inmortalidad no fue heredada, sí obtuvieron la inmunidad de enfermedades y una longevidad muy superior a la especie original. Por último, ambas especies conservaron la forma de reproducción del Bulcotlac, lo que explicaría el por qué comparten la peculiaridad de que con su mordida pueden transformar a otros. Como podemos ver, hay opiniones encontradas acerca de la existencia de esta criatura. Sin embargo, en cualquier caso, si es que en realidad existe o sea solo producto de la imaginación humana, lo cierto es que la idea de un ser poseedor de las habilidades combinadas de estos dos poderosos personajes es fascinante. Me gustaría que me dejaran un comentario para saber qué opinan ustedes. Bien, sin más que decir, yo por el momento me despido. No sin antes recordarles que con su suscripción y compartiendo el contenido del canal hacen posible la difusión de estos temas. Activen la campana de notificación para no perderse en ninguna emisión. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.